qué tal amigos de g4 en mi radio estamos en la novena parte en la novena parte de resident evil 0 y bueno como lo están viendo o si recuerdan o han estado siguiendo los gameplays y ya vamos a ir por la recta final ya casi también de este gran juego de igual manera también ya vamos en la recta final de resident evil hd remake entonces vamos a empezar con esto ok vamos a hacerlo lo más acelerado posible lo más rápido que podamos para poder este como se diría para poder ir rápido y no demorarnos demasiado ok bueno vamos a ver qué tenemos aquí vamos a desechar este nos llevamos la lo que tomó la está por acá porque con eso que les encanta ser precisos en este juego entonces nos llevamos así ok y de aquí magnum esto esto lo combinamos con lo de aquí ok bueno vamos a ir así como quien dice vámonos rapidito y llegamos uno menos y este también pretendo hacerle ahí pero tenía que ser yo el menso de la película bueno y ya está headshot aunque vámonos de aquí yo sé que estoy abusando un poco de la escopeta ya que después lo voy a necesitar pero vamos a seguir con la pistolita ya vamos a ir por esta rebeca lo más rápido que podamos el objetivo es eh básicamente reunirnos con ella y poder es tomar la batería y de ahí tomar ah pero es que estamos cerrados aquí entonces vamos por acá vamos por acá vamos por acá vaya ay pero 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 cómo se se ve este este ah chis estos si aguantan no saben qué eso ya fue mucho pues ya me voy a gastar un no ya no tenía sentido que tuviera un espacio por una munición entonces y aparte ya me bajaron demasiada este vitalidad entonces bueno vamos a seguir todo por el menso del jaciel pero vamos a seguir vamos a seguir vamos por aquí tenemos que seguir y seguimos aquí 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 y vamos a continuar por aquí y y de este lado no no por acá no tenemos que ingresar hacia esa zona esta bendita y preciosa zona ok ok y Rebeca creo que está en ese cuarto y le vamos a decir a que nos vayamos creo que aquí no hay plantas medicinales o trae ya trae Rebeca plantas medicinales ah sí pero bueno ahora vamos a seguir vamos a seguir con nuestra misión original entonces vámonos por aquí y y de aquí bajamos estas pequeñas escaleras en cuanto tomemos este la batería vamos a tener que salir corriendo porque ahí van a salir unos enemigos peculiares que ahorita van a ver y que no son este desconocidos para ustedes así que vamos a empezar le damos que usar y luego le vamos a quedar combinar y la combinamos con esta y ya ok ya conocen estos animalitos ya son muy conocidos por ustedes de hecho entonces vamos a salir corriendo claro que vamos a regresar por esta parte pero ahorita no es algo así como que prioritario más que nada por el tipo de municiones que traemos así que vámonos ok no sé si hacer que bueno si ya la verdad estoy muy dañado y le doy a usar no me aguanto creo que si encontramos otro entonces vámonos de aquí y vámonos hacia donde está este cuando cuando hacemos las cosas bien este estamos cerca de jefes o de cierta sección donde va a provocar más este va a haber más complejidad en el juego empezamos a ver esas bonitas y preciosas este sanguijuelas gigantes entonces eso quiere decir que ya de aquí en adelante el juego va a empezar a complicarse más de lo normal así que para que más o menos estén preparados y bueno aquí vamos a subir a Rebeca ah no pero Rebeca primero tiene que dejar la batería ah perdón entonces ok vamos a decir que no ahora si subimos a Rebeca cambiamos a Billy y oprimimos el botón con Rebeca ya tomamos la tarjeta y le decimos que si nos está siguiendo entonces vamos bien vamos vamos muy bien sigamos sigamos por ahí y bueno vamos por buen camino y vamos a dejar este algunas municiones ahí donde tenemos nuestro pequeño este como siempre se lo he dicho nuestro safe room nuestro desperdiciadero denme un segundo y vamos a seguir hacia aquí lo único que deseo es dejar este las municiones ácidas son útiles si vamos a desechar este y nos vamos nos denme un segundo y vámonos corriendo corriendo de aquí si si vamos por buen camino y ahí es ahí es aquí es y seguimos nuestro camino ya que dejamos lo que lo que tenemos que dejar vámonos hacia esta parte ok bueno de aquí no vamos a encontrar gran cosa entonces vámonos por esta parte aunque no lo crean estoy manejando a Billy con el otro joystick de mi de mi control ya que con el joystick derecho puedes manejar al segundo personaje sin necesidad de como se dice esto de de estar cambiando constantemente con el botón Y básicamente sirve nada más para esquivar en su totalidad así que vamos a tomar estas las de es que todo esto lo vamos a ocupar de hecho todas las municipios todo esto de lanzagranadas lo quiero guardar porque ya ya estamos cerca de la parte como si casi final no no voy a decir que ya en este capítulo vamos a acabar porque voy a decirlo así es un poco improbable que pase eso debido a a que esto todavía le falta a este bastante de hecho vamos a hacer algo por cualquier cosa que salgan las benditas ranas o leakers o como le quieran decir continuemos continuemos es que benditas ranas son son re buenas para sacarte el susto y de aquí continuamos hacia adelante la verdad eso es lo tedioso de este juego un poco le estás dando recorridos constantes al mapa por como lo han visto y se los he mostrado ahorita tenemos que voy a tratar de cortarlo si es que tengo que hacer un este llevarme todos los ítems a otro lugar para ya la parte final de este de este grandísimo juego así que para que para que no les sea tedioso porque tienes que estar moviendo ítem por ítem casi casi y ser así muy este esto lo hago porque aquí ya estás bendita rana esas ranas si tocan a rebeca o la atrapan con su lengua es ya fin del juego literal o sea no hay vuelta atrás en ningún momento vamos a vamos a ah ya vi ya vi los zombies no 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 hacer eso quítale la vean nada más un lengüetazo de los este like si vientos si podremos tomarlo así ok bueno aquí hay una lectura de tarjetas ok aquí es donde va la tarjeta que trae esta rebeca pero vamos a revisar a ver si encontramos municiones o algo por aquí ah miren aquí hay municiones accesible y luego hacemos el reparto a ver se abrió una puerta me llamó la atención ah ok esta puerta que abrimos es la que da exactamente donde están los estos grillos vamos a decirlo así y que nos facilitarían el trayecto para hacer un recorrido de traer objetos entonces es importante que recordemos este lugar ya que eso nos va a ahorrar de todo el caminar por el por la planta vamos a decirlo así y bueno vamos a usar con rebeca la tarjeta magnética y lo más probable es que nos diga que ya no la vamos a usar le decimos que si la deseche entonces vamos a ver que hay aquí y ojalá no sea algo este difícil y podamos vencerlo de manera rápida miren aquí hay algo eso me parece perfecto de la magnum luego y algo es algo dicen por ahí no ojalá que no estemos tomar ítems así muy ahorita porque estamos este llenos de los mismos entonces bien ok Ok... ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, no estaba preparado para esto Este No es la batalla final Les aclaro Es una batalla intermedia Pero Este se va a poner muy rudo Por acá Ok Vamos a cambiar algo Cambiar No Es que esto se va a poner Bien intenso Si no Ok Ok Rebeca ya usó todas sus municiones De magnum Lo traemos Cambiar Voy a dar 7 Llevar 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 Y rogamosle Adiós sobrevivir A esta masacre Ok Ok Vamos a salirnos de aquí Si es No No es la batalla final No recuerdo esto Ah Ya se que tengo que hacer Bendita sea P Toura No 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 ¿Vas a seguir sin Ay, Billy ya anda muy mal Creo que vamos a morir Aquí Tengo de otra Tengo que ser muy puntual en todo Y la verdad se está poniendo muy Cañón Y controlar a los dos personajes es algo muy complicado Aunque no lo crean Ok Vamos a ver que nos dio Una llave Dos llaves Ok Bueno, es intercambiar Y darle todo a Rebeca ahorita Esto es el espacio Hemos, lo vencimos La verdad, sé de ser honesto Lo vencí de pura chiripa Así puede ser de pura suerte Ya que como les comento No venía preparado para nada de esto Podemos darle este Como Que gracias al destino A que A que sobrevivimos Vamos a usar Estos dos Y Ok Ok Nos lleva a un safe room Ay, gracias a Dios Gracias A Dios Ok Bueno, vamos a ver cuánto tiempo llevamos de gameplay Llevamos 25 minutos Pero No quiero arruinar nada de este juego Entonces Esto A veces usar a fuerzas Tú también, Billy Esto es usar De producto Y Esto es para Billy No A ver Vamos a organizarnos Porque ahora sí tenemos un festín de cosas Y estamos a nada Tenemos que venir a dejar Todo Todas las cosas que vamos a ocupar aquí Porque Como les comento Estamos a nada De A enfrentar ya A la última fase De Dr. Marcus Entonces ¿Qué hacemos? Ok Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a Guardar el gameplay Lo vamos a dejar hasta aquí Porque Pues vamos a hacer que duren Este El 10 Así como va a durar también Resident Evil HD Remake Y Para que posteriormente A A este capítulo Ya veamos el final Como tal Entonces Bueno, de momento Me despido Yo soy el Haso Rebelde Fue un placer Que nos estuvieran Escuchando Viendo Que nos Siguieran en este Gameplay Donde de puro 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 Este De pura suerte Logré vencer al Dr. Marcus En sus primeras Dos fases Ya que viene Las últimas Creo que es una o dos No recuerdo bien Pero Ya estamos A nada A nada De terminar este juego Así se los pongo Entonces Muchas gracias Por Por vernos Cuídense Vax 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 Vax